En general el porcentaje de impuestos es de todos los sectores. Más del 50% son impuestos, el porcentaje de la industria es solo 8,6%. Acá es la gente la que se tiene que rebelar, sí. Hay que dejar para impuestos, sí hay que dejar de pagar impuestos. ¿Estás llamando a la rebelión fiscal? Sí, sí. ¿No crees que te pueden acusar, denunciar? Que lo hagan, que vengan. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y en este video voy a estar hablando de lo difícil que es vivir en Argentina con la cantidad de impuestos que sacan. Todo el tiempo estamos viendo noticias que sacan un nuevo impuesto un impuesto del impuesto del impuesto y ya se ha tornado esto realmente en algo insostenible que es imposible que funcione una economía que es imposible llegar a fin de mes y vamos a ver por ejemplo los 19 impuestos que dejó Alberto Fernández el año pasado como la presión tributaria argentina está sin freno o como ya le están poniendo impuestos hasta las cosas imposibles de poner impuestos como por ejemplo las criptomonedas. Pero bueno, antes de empezar con el video no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video además es la forma que tienen de apoyar el canal y acá abajo les dejo las redes sociales Instagram, Facebook y TikTok estoy subiendo videos nuevos todos los días Bueno, vamos a ver con la que creo que es la peor noticia de todas realmente es la más alarmante y miren esto los 19 aumentos de impuestos que hubo desde que asumió Alberto Fernández esto es una locura lo único que han hecho es destruir la economía y la economía desde el que más tiene hasta desgraciadamente el que menos tiene escuchen esta frase por ejemplo que es como empieza la noticia que es brutal hay que trabajar 214 días en un año solamente para hacerse cargo de los gravámenes o sea, esto ya se ha transformado en una especie hasta de expropiación del trabajo de los ciudadanos nos están sacando con impuestos una cantidad brutal de nuestro dinero y la gente no se da cuenta no hace el cálculo te sacan cuando uno se compra de una remera de la ropa cuando uno alquila cuando uno compra comida de tu sueldo y si uno va juntando todo eso te da un porcentaje que es tremendo o sea que hablan de 214 días de 365 se los lleva el Estado no son del trabajador no son de uno esto ya es extorsivo y de que existe él por ejemplo implantó en el 2019 el impuesto país un 30% sobre las compras en dólares una verdadera locura una de las peores medidas que hemos visto bienes personales costos laborales impuesto a las ganancias de sociedades que hubo varias subas de hecho la primera, la segunda impuesto a las ganancias ajustado por inflación impuesto sobre los débitos y créditos bancarios que esto hubo tres partes después la percepción del 35% sobre la compra en dólares lo cual transformó que cuando alguien quiera comprar en dólares tenga que pagar un 65% más es inconcebible esto no pasa en el mundo y ha sido una larga lista de más impuestos que los ha puesto él en su gobierno que hemos visto como ha reventado la economía de la gente no se puede vivir literalmente esto se está transformando en algo insostenible las familias no llegan a fin de mes y el problema es esto el Estado presente bien esta noticia Argentina y su presión tributaria sin freno si no fuera por la evasión que por suerte evasión según esta nota sería más alta que los países europeos esto habla de un verdadero drama de que se están cobrando impuestos al nivel de los países europeos para después tener unos servicios que son ni siquiera del tercer mundo del cuarto del quinto mundo del inframundo ¿cómo puede ser que Argentina tenga una presión tributaria tan alta comparable con la de los países del primer mundo y que si no fuera por la evasión como dice en esta nota estaríamos pagando lo mismo que ellos con unos servicios que son desastrosos que no tenemos salud tenemos una educación que va en caída libre uno no puede ni caminar que las baldosas están rotas por todos lados los robos no hay seguridad no se puede hacer nada se está transformando realmente en un país inviable en el cual es difícil vivir y que las nuevas generaciones están tomándose el palo se quieren ir a vivir a otro lugar porque acá no se puede no se puede sostener esto escuchen dice la carga impositiva legal sobre empresas y familias argentinas supera las de España Italia y Chile y compite cabeza a cabeza con Brasil ¿cómo va a venir una empresa a invertir en el país si la van a matar a impuestos? ¿cómo un ciudadano se va a querer quedar en el país si tiene la capacidad o ha conseguido un trabajo afuera si acá sabe que lo van a matar a impuestos? y de última si uno se va no sé a un país nórdico que dice bueno le van a cobrar altos impuestos pero los ve de una manera son tangibles o sea realmente le están dando algo que vale cada peso de lo que le están ofreciendo a diferencia de Argentina y que nos están robando con los impuestos literalmente y como decía la nota si no fuera por la alta evasión que hay en Argentina realmente muchas familias no llegarían a fin de mes porque estaríamos pagando los impuestos que corresponden a otros países claramente y esto ha llevado incluso por ejemplo a gente de la nueva política que ha nacido en el país debido a esta rebelión que está viviendo porque está siendo imposible llegar a fin de mes y tenemos por ejemplo a José Luis Esperto en esta noticia que llamó a una rebelión fiscal si el diablo no le para todos los gobiernos van a seguir tratando de recaudar más más y más acá es la gente la que se tiene que rebelar si hay que dejar para impuestos si hay que dejar de pagar impuestos que el ajuste lo gane yo algún día no pero eso es peligro la rebelión fiscal no es hasta eso no porque no porque no es legal pero más allá de que no sea legal y no no es un tema menor pero porque no hasta cuando pero hasta cuando el comerciante va a poder pagar impuestos el tipo de laburo el monotributista las empresas se funden estás llamando a la rebelión fiscal si si no crees que te pueden acusar denunciar que lo hagan que venga en realidad acá lo que está pasando que hay un sistema que está llevando a la Argentina a una situación de miseria absoluta o sea prácticamente está invitando a la gente a que no pague los impuestos y obviamente salió Leandro Santoro del actual gobierno a cruzarlo y decir usted ya no es más un comentarista porque claramente no le gustó a la casta política que alguien ahora desde adentro diga que los impuestos son extorsivos que ya no se pueden pagar que estamos viviendo algo insostenible y que es necesario empiecen a desaparecer una gran cantidad de estos impuestos para que la gente pueda vivir bien por ejemplo en esta nota donde habló de la necesidad de una rebelión fiscal dice la política no registra que la sociedad no da más de pagar impuestos y en Argentina las crisis no solo la pagan los pecadores sino también los justos también dijo lo siguiente a la corporación compuesta por políticos sindicalistas y empresarios prevendarios no les importa nada reventar impuestos a los privados dejando en la calle a millones de trabajadores no tienen vergüenza tiene toda la razón es que esto es así al fin alguien desde adentro está diciendo estas cosas que las sabemos todos y en qué terminó esto en que obviamente la clase política la casta no le gustó para nada porque miren alerta pedirán sanción para José Luis Spert por llamar a la rebeldía fiscal respecto a la reforma de la ley de bienes personales obviamente que no les iba a gustar si esto es de lo que viven los políticos parasitan viven gracias a lo que generamos todos los privados con nuestros impuestos por suerte su voz se ha escuchado esto se hizo súper viral y también dijo lo siguiente sancionenme con lo que sea échenme de la cámara si quieren también lo que pienso no cambia por ser diputado o lo que sea la gente los que trabajan y se esfuerzan a diario no dan más de pagar impuestos todo tiene su límite y yo como diputado me debo a ellos creo que es una de las primeras veces que escucho a alguien adentro un político bueno de todas maneras es un nuevo político pero que diga esto que diga algo que es real y que lo sabemos todos que creo que es el mayor problema que tiene Argentina y la casta política liderada por el actual gobierno ya no saben de dónde más rascar porque miren esta noticia por ejemplo que dice criptomonedas en Argentina ¿qué pasará con la extensión del impuesto al cheque? ya había hablado de esto en otro video y demuestra como los políticos ya no saben de dónde más sacar dinero y por eso está a las nuevas tecnologías a las criptomonedas que es imposible y lógico venir a cobrarle impuestos y que además tendríamos que facilitar todo lo más posible como están haciendo otros países para poder ayudar a que más emprendedores aparezcan en Argentina creen unicornios creen empresas creen negocios alrededor de esto pero no acá queremos sacarle hasta el último pesito que se le pueda sacar a alguien para que la casta política pueda seguir contenta feliz viajando como veamos en un video corto que subí en TikTok y en los shorts en donde un político argentino no fue a votar lo que tenía que votar porque estaba de vacaciones en las Maldivas un lugar exótico y claramente caro todo financiado por lo que habrá sacado de la política y ni siquiera cumpliendo lo que él tenía que cumplir o sea estamos viviendo en un país de locos que lo único que hace es rompernos la vida de impuestos para que la casta política pueda vivir miren acá otra nota también que explica lo mismo o sea esto es inconcebible Argentina fábrica de impuestos cómo aplica el nuevo gramamen en usuarios de mercado libre y la economía digital ya no sabe el gobierno de dónde más sacar impuestos no sabe qué más rascar no tienen ideas lo único que hacen es romper lo que funciona y lo que funciona bien y que ayuda a mejorar la vida de mucha gente por ejemplo mercado libre y todo lo que está alrededor de la economía digital rompen todo lo que funciona todo para que la casta política tenga más dinero para vivir son unos chupasangre y acá en esta diapositiva se explica muy bien dice que el gobierno firmó un nuevo consenso fiscal con las provincias que grabará la economía digital con ingresos brutos esto es tremendo va a haber doble retención en el distrito del vendedor y del comprador no tiene lógica nada de esto o sea se entiende lo que está sucediendo dice que abarca las ventas de e-commerce o de software y que los únicos que no lo van a firmar por suerte es en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires la única idea que se le ocurre al gobierno argentino es poner más impuestos es el país de los impuestos si las ideas para poner impuestos se exportaran seríamos millonarios porque es lo único que se le ocurre a los políticos a la casta pero bueno me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios que opinan de toda esta situación todo lo que quieran agregar lo dejan ahí si les gustó el video les invito a darle like me gusta si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y crear la campanita acá les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video yo soy Cris y esto es Mate con Bote hasta la próxima chau